Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto vendrá. Les extendemos un cariñoso saludo de parte de todo el equipo de La Voz de la Esperanza. Es un placer poder saludarles desde nuestros estudios en Los Ángeles, California. Hoy tenemos un programa lleno de bendiciones para usted que con mucho cariño y con la ayuda de Dios hemos preparado. En nuestra página de Internet podrá escuchar y descargar este programa completamente gratis. Solo entre a www.lavoz.org. Iniciemos el programa de hoy escuchando a nuestra nutricionista Nesipita Ogrieve con su segmento Buena Salud. Su tema será Pan Integral. Puedes hacer tu dieta más saludable eligiendo comer pan, tortillas y galletas hechas de granos y cereales integrales en vez de utilizar la harina refinada tradicional. El comer productos preparados con harina refinada puede conducir a muchas enfermedades. En contraste, el comer granos integrales trae beneficios a nuestra salud, disminuyendo el riesgo de contraer diabetes tipo 2, complicaciones cardíacas y el cáncer. Los productos de granos integrales son fuente excelente de fibra, de vitaminas del complejo B y de varios minerales, tales como el zinc, el hierro y el magnesio. Te aconsejo a que enriquezcas tu alimentación con granos y cereales enteros. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. La voz de la esperanza Al grito del corazón Alcanza herido Y lo entrega Dios La voz de la esperanza Eleva el poder divino Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza, en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, Él es hombre de familia. Amados oyentes, el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, dice Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Dios nos ha dado ejemplos de buenos padres en las sagradas escrituras. Enoch, el padre de familia que anduvo con Dios en medio de un mundo impío. Noé, el hombre que hizo lo que Dios le había encomendado y guió a su familia a hacer lo mismo. Abrán, el padre de la fe. Y José, el padre adoptivo de Jesús. Muchos hombres tienen la responsabilidad de la paternidad, pero a veces olvidan el alto privilegio que Dios les ha regalado. La importancia de un padre en la vida de sus hijos es primordial. Un buen padre pone el ejemplo de confiar en Dios, de vivir una vida de fe, sabiendo que el padre celestial le guiará siempre en sus decisiones. Un buen padre es positivo en lo que hace, no importa cuán duras sean las pruebas. Un buen padre es honesto y mantiene comunicación sincera con sus hijos. Un buen padre nunca denigra las acciones de sus hijos, más bien les da esperanza y amor, sabiendo que la estima propia de un niño es frágil y debe ser protegida. Un buen padre practica paciencia, asegurando la felicidad de su familia. Un buen padre es amable y gentil hasta cuando usa firmeza para disciplinar. Un buen padre alienta los planes y sueños de sus hijos, los abraza, les da cariño y apoyo. Un buen padre demuestra amor a sus hijos ahora y no lo deja para más tarde, pues sabe bien que un momento de calidad con los niños hoy será valorado por toda una vida. Rick Hoyt nació en 1962 en Massachusetts. De alguna manera se le enredó el cordón umbilical alrededor de su cuello, dañando su cerebro y sus extremidades. Los doctores le dijeron a los padres de Rick que iba a ser un vegetal para el resto de su vida. Pero su padre, Dick Hoyt, albergó esperanza. Cuando Rick cumplió 11 años de edad, lo llevó al departamento de ingeniería en la universidad de Tuft y preguntó si podrían ayudar al niño a comunicarse. No, le respondieron. No ocurre nada en su cerebro. Cuéntale un chiste, Dick le dijo a uno de los ingenieros. Así lo hizo y Rick sonrió. Resulta que mucho ocurría en su cerebro. Lograron crear un equipo computarizado a través del cual Rick finalmente pudo comunicarse. Más tarde, Rick se interesó en carreras y maratones. Le escribió a su padre, papá, quiero participar en un maratón. Sí, claro, dijo Dick, su padre, de una manera sarcástica. Jamás he corrido más de una milla seguida. ¿Cómo voy a empujar a mi hijo cinco millas en su silla de ruedas? Sin embargo, lo intentó. Después de la carrera, dijo él, parecía yo el minusválido. Por dos semanas estuve adolorido como nunca antes. Pero ese día cambió la vida de Rick por completo. Papá le escribió en el monitor. Cuando estábamos en la carrera, pude sentir como si ya no era más discapacitado. Y esa frase alentó al dedicado padre. A partir de ese momento, se propuso a darle a Rick ese sentimiento tan a menudo como podía. Juntos han logrado más de doscientas maratones y triatlones. Dick lo hizo por amor a su hijo. Dios les ha dado a los hombres la habilidad de ser estrellas en las vidas de sus hijos. Les regaló el don de ser fieles y el que noblemente confía en el poder supremo de Dios. Encuentra fuerza y solaz en las divinas promesas. La responsabilidad familiar no es para los endebles, es para hombres de verdad. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Esto lo encontramos por la autora Elena G. de White. Libro de Educación, página 54. Cuando un padre es fiel en su papel formativo, el niño aprenderá acerca de Dios y permanecerá en él a través de toda su vida, en todo lo que haga o donde quiera vaya. El niño aprenderá de un padre a amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Abba Padre, con confianza a ti me puedo acercar. Bajo tu sombra siempre puedo descansar. Eres mi paz, tú eres mi esperanza. Abba Padre, bendita roca en quien hay seguridad. Gloriosa herencia que hoy puedo disfrutar. Con amor me adoptaste y soy tu hijo. Oh Dios, cuando pienso en ti se me quita todo dolor. En tu presencia soy solo un niño que solo quiere correr hacia tus brazos de amor. Abba Padre. Abba Padre, tú eres quien llenas toda mi necesidad. Tú me consuelas y perdonas mi maldad. Hermoso Dios, me han rodeado tus favores. Oh Dios, cuando pienso en ti se me quita todo dolor. En tu presencia soy solo un niño que solo quiere correr hacia tus brazos de amor. Oh Dios, cuando pienso en ti se me quita todo dolor. En tu presencia soy solo un niño que solo quiere correr hacia tus brazos de amor. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Usted puede obtener el tema del día de hoy entrando a nuestra página www.lavoz.org. Allí usted podrá escucharlo y descargarlo gratuitamente. En nuestra página de internet usted también podrá encontrar las diferentes maneras de ponerse en contacto con nosotros. En nuestro canal de YouTube usted encontrará programas de televisión, videos musicales y mucho más contenido que será de beneficio para su vida espiritual. Para suscribirse a nuestra página de YouTube solo entre a www.youtube.com-lavozdelaesperanza Muchísimas gracias amigo, amiga oyente por su atención. Dentro de una semana por esta misma emisora y a la hora de hoy volveremos con otro importante mensaje espiritual. Y ahora nos despedimos de nuestros oyentes diciendo a cada uno de ellos. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de La Voz de la Esperanza y de sus amigos de la Iglesia Adventista. La Voz de la Esperanza y de sus amigos de la Iglesia Adventista. ¡Gracias! ¡Gracias!